ya yo ya yo como están mi gente como cojones han estado salió que yo salió un tema nuevo ahí de jerusa que en paz descanse y sair drible life freestyle lo que ha hecho en verdad yo salir también otra bestia loco pero si vamos a escuchar la joven leyenda que nunca muere en verdad de hidro para el estudio de nuevo cabrón por qué no te vas con nosotros mejor y si termina cancelando como quieras pero lo digo cabrón para estar los tres monny way uff loco pero las producciones de hidro loco es que ya está empezando el beat y y ha rompido esto me senté en la sala y me puse a escribir hay muchas cosas en mi mente y tienen que salir de ninguna voy a dejarme para pararme ustedes tienen que matarme soy humilde pero para el supermercado quiero ponerme quizás el tiempo una cara yo siempre me ríe tuve la de una bestia Trabajamos de noche Ya nunca voy a bajarla Hasta que Dios diga Es que estamos al día Toda la cuenta al día La bebida son mía La pan para aprendía Trabajamos de noche O sea, vamos de día Ya nunca voy a bajarla Hasta que Dios diga Sí Sinto Y cuando pice el Trio 5 Quiero una colombiana Pa' celebrar la nombre De los que me tienen ganas Todo es tan fácil Que me sale sola Las palabras El vuelo hacia la riqueza Me lo dieron sin escala Sí con su manto el dinero yo no lo guardo en el banco al otro lado del chalco lo que hay en el campo mucho por ahí les duele como yo arrancó la nueva mercancía que trago el bón de la mala fama yo me encargo y que mi familia sepa que esto yo lo hago por más que duro y este cambio loco money way es un movimiento está duro money way hay muchas cosas en mi mente tienen que salir para para el mundo tienen que matarme por eso que estamos al día todas las cuentas al día la baby todas son mías la pan para la prendida trabajamos de noche este es el aire que veía nunca va a bajarla que duro es que estamos al día todas las cuentas al día las baby todas son mías la pan para la prendida trabajamos de noche o seamos del día yo nunca voy a bajarla hasta que Dios diga wow wow loco pero es que es que el hidro también las canciones que las canciones que produce hidro es que también están a otro nivel sabe los trap que produce hidro sabe como sabrán ahí hidro también uno de los productores más duros el trap pero es que los trap ya el beat rompe pero es que Dios a ir la rompió aquí no y Jerusa Dios loco Jerusa es que es demasiado duro también Dios pero esto es un trap duro eh un trap duro pero de los duros de los duros eh ya está mi rey ya está yo estoy aquí llegando a casa ya cabrón papi se nos explotó la cabrona goma baby y tuvimos que esperar a la KK cabrón a que nos trajeron un gato y un perro para arreglar el cabrón carro baby pero nada ya estoy aquí en casa y eso baby mañana me tira uff loco que duro que duro floco money wey ese es el movimiento señores ese es el nuevo movimiento que se va a quedar con todo e uff Gracias.